Después de tres años y medio con este aspecto, el atrio de la Catedral de Tarazona se desprende de la lona de protección que lo recubría desde la reapertura del templo en abril de 2011. Las obras de rehabilitación del pórtico barroco de la Catedral encaran su recta final y ya se vislumbra parte del resultado. Se intuye tras los andamios que todavía permanecen instalados para realizar los últimos trabajos, aunque en próximos días comenzarán a desmontarse al igual que la grúa. Dentro del ritmo de las obras está previsto la eliminación ya de la lona para este mismo mes y hasta vísperas de fiestas, concretamente el día 26 de agosto, se va a ir desmontando todo lo que es el andamio y de alguna manera quedaría el atrio ya accesible, aunque con pequeños detalles, pero lógicamente para fiestas ya podríamos decir que lo vamos a tener accesible en definitiva. Vamos a poder ver ya el resultado de la restauración del pórtico sobre todo, ¿no? Efectivamente, quedaría algunos pequeños detalles en la zona del Zócalo, pero la magnitud del edificio, del módulo este del edificio, pues ya estaría accesible, lógicamente, sí. Con la conclusión de la obra del atrio, como el de la escalinata, de alguna manera lo que se concluye es el convenio que se firmó por el gobierno de Aragón, la Diputación de Zaragoza, el Ayuntamiento de Tarazona, el Obispado y la Fundación Tarazona Monumental, con objeto de las obras de previas y preventivas de lo que es el atrio y de lo que de alguna manera está incluido también la escalinata, ¿no? Y va a ser ya en el mes de agosto cuando vamos a llegar a su conclusión en definitiva, ¿no? La valoración es muy, muy positiva, teniendo en cuenta que de alguna manera el esfuerzo por parte de todas estas entidades e instituciones genera que vayamos sumando más en lo que es el patrimonio de Tarazona y luego también porque ha llevado a descubrimientos nuevos como han sido los mosaicos del edificio romano del siglo IV y de alguna manera nos abre puertas para un futuro para la posible musealización de ese espacio que de alguna manera nos aclararía bastante lo que es el origen de la catedral y de alguna manera sería accesible, ¿no? Que es muy bonito y enriquecedor el poder acceder a espacios que no solo suman sino que desconocíamos totalmente. Estamos en la recta final de la restauración del pórtico mayor o del atrio mayor. El atrio es un concepto más amplio que el pórtico porque es toda la delantera de la catedral y es una operación que está incluida con el tema del resto de la plaza porque, bueno, pues no deja de ser la plaza del aseo y por tanto el atrio de la catedral y la plaza del aseo está perfectamente integrado, ¿no? En lo que estamos haciendo ahora, lo que se va a desmontar estos días los andamios, es un proceso de restauración puro y duro en el sentido de que hay arquitectura, la del pórtico barroco construido en 1733, que bueno, que es un pórtico que siempre ha sido un poquito denostado, ¿no? Porque todo el mundo lo había visto como una especie añadido, una cosa añadida a la catedral que seguramente porque estaba muy deteriorado y porque la escala es muy imponente, pues a lo mejor no había sido bien reconocido. El atrio lucirá un tono ocre tal y como fue construido en el siglo XVIII y refleja la documentación de entonces. La bóveda, sin embargo, luce un tono blanco como en sus orígenes. Que va a recuperar el pórtico, los colores son originales, hay que pensar que esto se construía, toda la catedral, toda la fábrica de ladrillo, la catedral está construida con ladrillo y con yeso, el yeso es blanco en general, como hay diferentes tonalidades, depende de cada época y en cada fase constructiva, en cada unidad arquitectónica es de un tono, por eso vemos que el cimborrio quedó muy blanco porque tenía así, lo pensaron para que reflejara y destacaran las cerámicas y hay otras partes de la catedral que son más ocres. En el caso del pórtico, la documentación dice que el yeso era blanco, que estaba rejuntado fino, que tenía un llagueado y un zabollado muy específico para hacerlo un material, un aspecto muy noble en consideración de que era una fábrica muy sencilla de ladrillo, pero que está rematada por esas enormes cornisones y pináculos de piedra que, como podemos ver desde arriba, pues dan un aspecto imponente. Esto, si ahora recuperamos la esencia de lo que fue la catedral, o sea, este pórtico presidiendo la plaza, entenderemos y yo creo que se entenderá la operación conjunta de la plaza y el pórtico. Y bueno, creo que la gente volverá a recuperar ese pórtico, porque tiene además de estas funciones simbólicas, tiene otras muy funcionales, como es protegerse, proteger esa magnífica portada. Respecto al interior, también vamos a ver del pórtico que se recupera ese espacio que tuvo en 1733, como también ha hablado la documentación histórica, y habla de eso, de una bóveda blanca, pulida, de yeso blanco, reluciente y tal, y eso es lo que vamos a recuperar. Los trabajos han permitido restaurar las figuras y todo el conjunto iconográfico del pórtico, aunque algunas lamentablemente solo se han podido consolidar debido a la pérdida de volumen. Bueno, es un conjunto iconográfico bastante complejo. Están desde unas cariátides, con su representación tradicional, una serie de santos que pertenecen a la diócesis, pero también padres de la iglesia, y algunos otros santos. Arriba hay un conjunto que está presidido por la Virgen, con un San Miguel y con un custodio, que, digamos, protegen a la iglesia en su entrada. A partir de ahí hay otras decoraciones complementarias, con cornisones, pináculos y elementos que se han ido añadiendo o que se han ido remozando a lo largo del tiempo. La portada, lo que es el derrame de la embocadura de la puerta, tiene un sistema casetonado, con una caridad y con unos angelotes, y con una serie de esculturas que son muy interesantes. Es verdad que a algunos les sorprenderá que algunas de las cariátides que habían perdido ya mucha masa de piedra durante los años de deterioro, históricos, ya tenemos fotos muy antiguas que se ven un poquito mejor, pero no son pérdidas muy recientes, por la humedad sobre todo, y por la orientación del viento. Pues son piezas de las que no se tiene un conocimiento exacto de cómo eran, y por tanto, siguiendo los criterios de restauración internacionales, lo que se ha hecho es consolidar estos elementos, con la forma que han llegado hasta nuestros tiempos, reintegrarlos volumétricamente, las partes así, que no son lesivas, y darles una entonación para que se confundan o se disimulen más entre el conjunto iconográfico. En la parte alta se ha cambiado gran parte de la cornisa y la mayoría de los enormes pináculos que coronan el atrio. La piedra que se hizo el pórtico es muy buena, es una caliza del paro, como que se llama, una berroqueña, es una caliza que ha conservado bastante bien, pero aún así, los medios que tenía en aquel momento, bueno, pues quizás las piedras eran más aparentes que reales, estaban muy deterioradas por el exterior, y en los elementos más altos, más expuestos a la intemperie, pues ha habido que sustituir gran parte de la cornisa y la gran mayoría de los pináculos. Se han conservado algunas piezas testimoniales, y las otras, las que se han desmontado, se guardan, pues para, como testimonio. Por supuesto que se han reproducido con las medidas idénticas de tamaño y forma del pináculo, y lo que nosotros vamos a ver desde lejos, pues es lo mismo. Quizás haya una pequeña diferencia de tono de la piedra nueva hasta que coja un tono más envejecido con el paso del tiempo, pero vamos a ver esa imagen de lo que fue en el origen. Yo creo que le aportaremos a la catedral, o se le aportará a la catedral o recuperará esa etapa barroca, que no ha sido nunca muy reconocida, porque siempre se ha reconocido la medieval, la mudéjar y la renacentista, y la barroca, que hay muchas cosas interesantes, además del trascoro y otras cosas, pues bueno, en este caso, va a ser una pieza muy importante que va a aparecer a la ciudad. Y se entenderá, por tanto, que esta plaza barroca, que lo es, con su escalinata central, que ahora hemos reinterpretado en otra forma un poco más moderna, pues va a entenderse por qué está aquí, y por qué es esa lógica, y el vínculo que se establece, funcional y simbólico, entre la catedral, por la plaza del aseo, por el puente de la catedral, por la calle Marrodal. En definitiva, es lo que nosotros llamamos el eje secuencial y simbólico que relaciona la ciudad con su catedral. Y entonces, esa doble ida y vuelta, que en las imágenes antiguas todos recordamos y vemos de cómo subía la procesión por las escaleras y cómo los recorridos tradicionales eran por ahí. Precisamente con una procesión, los turiasonenses podrán disfrutar de la portada que protege el atrio, ya que en fiestas la catedral abrirá su acceso principal con motivo de los actos religiosos en honor a Sanatilano. Una portada que está construida en varias etapas, en principio la mayoría es del siglo XVI, pero tiene algunas reformas que hemos ido intuyendo y descubriendo en estos procesos. Ahí lo que se ha hecho, es una cosa todavía más cuidadosa, es recuperar, limpiar el añadido de porquería que con el tiempo se había ido acumulando, recuperar los colores originales, recomponer los elementos de protección que necesitaba y dejarla a la vista de estos valores. El proyecto incluye la colocación de un sistema que ahuyente a las palomas y evite el deterioro que estas aves causan en el patrimonio arquitectónico. Se están instalando, ya están funcionando de hecho estos días, unos sistemas antipalomas, antiaves, de tal manera es un sistema con corriente eléctrica constante, que lo que hace es que no se puedan anidar. No es un problema de querer o no querer estos animales, que son todos hijos de Dios, sino que realmente sus excrementos hacen un daño muy importante a la piedra y a estos elementos. Una vez concluya la restauración del atrio, quedará pendiente la terminación de la plaza del aseo, donde avanzan los trabajos de la nueva escalinata. Es necesario un nuevo convenio para la financiación de las obras finales, que culminará en la transformación urbanística de este entorno de la Catedral de Tarazona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!